El estreno de la séptima temporada de Cuídate de la Cámara regresa recargada con las mejores críticas en las alfombras rojas de México y el mundo. Nuevas secciones y los comentarios más atinados de nuestro panel de expertos. En esta primera edición, Calimba será el padrino de la temporada, que junto al panel pondrán a temblar a los famosos. 20 de julio, 11 de la noche por Canal Sony y el jueves a las 10 de la noche por E-Entertainment Television.